La noticia nueva sería, ¿quién está investigando el hackeo? ¿Por qué no se ha... por qué no se... Nosotros estamos asombrados que nadie ha dicho, oye, aquí se cometió un delito. Ya pusimos las denuncias correspondientes en la Procuraduría Nacional... Fue en la Procuraduría, ¿no? En la Fiscalía. En la Fiscalía de delitos contra la propiedad del delito. Así es. Ya pusimos una denuncia, ya también hay una institución gubernamental estudiando el tema, ayudándonos. Me siento decepcionado del periodismo investigativo moderno, el nuevo de la juventud. Muy decepcionado. ¿Cómo ve? Ahora está decepcionado. Así es como la firma de abogados Mossack Fonseca está afirmando que ellos son los que ahora son víctimas de un crimen y que ya presentaron una denuncia en contra de quien resulte responsable de este hackeo a su sistema. Después del escándalo que se está viviendo de Panama Papers, el director de este buffet, es decir, Ramón Fonseca, quien tiene ahí, mantiene que las actividades de la empresa son legales y sostiene que los documentos que los investigadores revelaron fueron sacados de contexto. Mossack Fonseca está en el ojo del huracán después de esta fuertísima revelación de los Panama Papers. Muchos dicen, pues, incluso mayor que el famoso Wikileaks. Recordemos que este buffet de abogados es el que creó las empresas offshore o las empresas opacas en estos paraísos fiscales para muchas personalidades del mundo. Y ahora está afirmando que el verdadero y único crimen que se ha cometido es que ellos fueron hackeados, pero que el mundo no le está prestando atención a esto. Así que Mossack Fonseca, esta empresa, ya está trabajando con organismos internacionales también para poder proteger su propio sistema y, pues, proteger también, obviamente, la privacidad de estos clientes que hoy están en una lista negra. Así que con esto le doy la bienvenida. Comenzamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.